La delicia del dinero, el miedo y la traición de las armas de traidores que no tienen corazón al compadre, suicidó el enemigo, lo mataron a traición Era un viernes por la tarde, agarró su camioneta No te preocupes hermano, me dijo a tu hermano César voy a llevar un encargo, nomás a un pueblito cerca Hermano César decía, esto no me está gustando porque si estuviera bien, él ya me hubiera llamado nunca se imaginaba lo que a él le había pasado El día por la mañana, era un sábado por cierto el día 21 de junio, cuando pasaron los hechos le hablaron a su familia, para identificar su cuerpo Pobre madre lloraba, estaba viendo me abrazaba y le decía, esto no puede ser cierto si no te estuviera viendo, desearía que fuera un sueño El día de su despedida, mucha gente le lloró Ellos de eso no la tocaron, porque así lo decidió le tocaron sus corridos, porque en vida lo pidió Por hoy en California, donde su vida vivió con toda su familia, allí su vida pasó la pasaba muy tranquilo, era un gran hombre de honor le decía, le decía cuando paseaba que gozar de la vida, porque es tan pronto se acaba mientras salga de los verdes, aquí no nos falta nada ya con esta me despido, cantando en este corrido me lo compuse a un amigo, por todo muy, muy querido de la familia de Desma, como el pocho conocido la familia de Dios